Estamos dictando las capacitaciones de manipulación segura de alimentos en el centro de atención municipal, que es el CAMU en el barrio Lavalle. Las próximas fechas ahora tenemos el 24 de junio, que ya el cupo está completo, y en julio son el 1 de julio y el 27 de julio. Esas son las dos fechas de julio y después en agosto. Generalmente tenemos dos fechas en el CAMU y estamos haciendo también en las juntas vecinales con el acompañamiento de nuestro intendente Marcos Castro y la jefa de gobierno, Eugenia Serra, que en conjunto estamos dando las capacitaciones para las personas que no se pueden acercar al centro de atención municipal y la estamos dando en las juntas vecinales. Ya lo vimos en el barrio Santa Clara, en el SATI y demás juntas. También lo vimos en San Javier, con la idea de expandirnos y tratar de llegar a todos los barrios. Los horarios son de 11 y media a 15.30, todo un día de capacitación. Y luego, esos son los lunes, los miércoles, de 11 y media a 1 y media, es la evaluación, que es un examen con 30 preguntas multiple choice para, bueno, refrescar el conocimiento que dimos en la capacitación y además les mandamos por WhatsApp el material de estudio. Y para anotarse, tendrían que acercarse a la Subsecretaría de Protección Ciudadana que queda en la calle Brown y Belgrano. Van y se anotan. ¿Dios y horarios? Para anotarse es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Van y se anotan y necesitamos documento, domicilio, teléfono celular y nombre completo. ¡Gracias!